El campo de Asturias se encuentra con Daniel Sánchez Calvo de La Felguerina, que ha participado en el concurso ganadero de caso de Asturiana de los Valles, tipo normal y tipo doble grupa. Además, se ha llevado numerosos premios y campeonatos. Enhorabuena, Gabriel. Bueno, gracias. Sí, por suerte, bueno, llevé toro campeón culón, vaca campeona culona, vaca corriente campeona y bueno, además primeros y estuvo bien. Bueno, te vemos en otros concursos, pero este es el de casa. Bueno, aquí uno cuando está en casa parece que está con más alegría y bueno, siempre presta más el local que otros cursos a lo mejor de más importantes que este. Bueno, hemos visto este año ya a tu nieto en pista. Sí, estuvo ayudando ahí, pues bueno, ya empieza a querer manejar alguna nubilla que sea noble y bueno, ahí estuvo ayudando un poco y ahora recogiendo los premios también el style. Bueno, eso es lo mejor, lo de recoger los premios, que también lo hemos visto. Bueno, ¿qué valoración haces? ¿En qué momento se encuentra el sector? Bueno, el sector siempre estuvo mal y ahora está mal y siempre está mal. Los premios de los forrajes están altísimos este año, este año está casi inalcanzable el forraje. Después ha ido todo valor aquí en la alta montaña. El tema del lobo es muy preocupante porque hay muchos daños y los ganaderos tienen muchos daños, mucha parte de ellos que no son capaces a cobrar porque no se encuentra el animal y está bastante fastidiado. Este año es muy malo. Así que queda esperar a que cambien un poco las cosas. Esperemos que con el tiempo vaya mejor y cambie algo esto. Y seguimos con la ilusión de los concursos. Sí, yo bueno, ya sigo ya con la misma ilusión. Vamos, este año solamente fui al nacional y al local. Y bueno, para el año que viene espero poder ir a más. Bueno, pues enhorabuena a Gabriel y a toda tu familia que siempre estáis ahí. Bueno, gracias a vosotros. Gracias.